Oiga usted el cuento que voy a contarles De una negra que siempre se contoneaba Esa negra la llamaba Andamabunda Porque bailaba la rumba y a todo el mundo excitaba Movía tanto las caderas que a cualquiera provocaba La negra Mabunda estaba bailando la rumba buena La negra Mabunda que negra más vagabunda La negra Mabunda estaba bailando la rumba buena Movía tanto las caderas que a Bobby le provocaba Movía tanto las caderas que a Bobby le provocaba La negra Mabunda de la Mabunda No, 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 no! La negra Mabunda de la Mabunda La negra Mabunda de la Mabunda La negra Mabunda La negra Mabunda La negra mamunda estaba bailando la rumba buena Mira, la negra mamunda mira la vuelta que da La negra mamunda estaba bailando la rumba buena Mira la negra mamunda como baila la rumba Y la negra mamunda como se conmonar ¡Upa! 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 Gracias por ver el video.